Seguimos leyendo el Evangelio, el profeta Isaías. Como les he dicho, los tres personajes del Adviento son Isaías, Juan el Bautista y María. Esos son los tres personajes que nos acompañan a nosotros durante este tiempo del Adviento. Por eso en la primera lectura vamos a estar escuchando al profeta Isaías. Bien, y durante todos estos días hemos escuchado como el profeta nos habla o hace una lectura, digámoslo de esta manera, hace una lectura creyente del futuro. Y como esa lectura creyente del futuro visualiza a Dios reinando, Dios gobernando a su pueblo y por supuesto también a la humanidad. ¿Qué nos dice hoy el texto del profeta Isaías? Y así es como comienza, así dice el Señor, pronto, muy pronto. Al mismo tiempo que dice pronto, muy pronto, Él está visualizando también el futuro. ¿Y qué está diciendo en este texto de hoy? Ese reinado de Dios, como les decía, ese reinado del Señor, en el futuro, desde el texto de hoy, lo que está planteando es una transformación de la realidad del ser humano. Una transformación. Y esa transformación, por supuesto, es un cambio de situación. ¿Y cuál es esa situación que está impedando? La perversión. Un pueblo o un ser humano que ha pervertido su corazón y lo ha llevado a una manera particular de obrar y de ser. Esa manera particular de obrar y de ser, y de ser, es la que el Señor transformará. Y por eso la transformación que habla, segundo aspecto, va como en tres líneas. Una transformación en la naturaleza. La naturaleza se verá transformada. Ya voy a explicar eso. Segundo, una transformación del dolor o la angustia del ser humano. Y tercero, una transformación de lo ético, de lo moral, de lo religioso. Eso es lo que está planteando. Ese Dios, cuando reine, cuando gobierne, transformará a esa sociedad de pervertida. ¿Cómo se verá esa transformación? Segundo aspecto, lo que les acabo de decir. Esa transformación, el hombre la visualizará en una transformación de la naturaleza, primero. Segundo, de la realidad, del dolor de la humanidad. Y tercero, de lo ético, de lo moral, cómo funciona el ser humano. Y de lo religioso, por supuesto. Y de lo religioso. ¿Qué significa eso? No es que entonces, como estamos viendo el cambio climático, entonces hay transformación de la naturaleza. Claro, ya lo estamos viendo, no sé qué. No, 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 no. Esa visión, eso, esa lectura de milenaristas, eso, no, 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 aquí no. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que si el Señor viene a transformar, transforma es toda la realidad humana. No, no una cosita nomás. No, es todo. El Señor toca todo. Es decir, esto reúne todo. Entonces, tres aspectos, digámoslo así, lo reúne todo. La creación, el ser humano, la manera de funcionar del ser humano, eso es lo que estoy diciendo. El mundo entero, es decir, toda la realidad humana, toda la realidad humana, se verá transformada, se verá cambiada. Eso es lo que significa. Hago un paréntesis aquí, por supuesto que tiene que ver con el texto de hoy, con lo que estoy diciendo, más bien. Y porque el Señor transformará esa realidad de ese ser humano, toda la realidad del ser humano. Explico esto. El ser humano es creador de cultura. El ser humano es el que crea la cultura. Y la manera como el ser humano obra, actúa, le da forma a su cultura. De ahí que está unido o está articulado con eso que nosotros llamamos ética. Eso. La manera como el ser humano funciona, le da forma a su cultura, le da forma a su medio. Ahora, ¿qué se busca? Que este ser humano obra éticamente, para que le dé una forma particular a su cultura, a su sociedad. Le dé forma, una forma particular. Bien. Si este corazón de este ser humano se ha pervertido, la pregunta es, ¿y qué forma tiene esa sociedad? ¿Qué forma tiene esa sociedad? Es decir, ¿qué forma le está dando el ser humano al mundo? Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Qué forma? No es que la corrupción aparece, habrá acabado las patas de cada hora y ¡pum! Apareció. No, no. El ser humano es el creador de eso. El ser humano es el gestor de eso. Es el artífice de eso. Es el artista que crea eso. Y entonces, si el corazón del ser humano se ha pervertido, ¿qué es lo que hay que hacer? Transformarlo. Transformar eso. Mire, cuando dice que va a transformar la realidad humana, primero habla de la transformación de la naturaleza, y que le va a pasar al Líbano, y que le va a pasar al desierto, en sí, todo eso. Entonces vean lo que dice. Cuando toca al ser humano. Verán los ojos de los ciegos, los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los más pobres gozarán con el santo de Israel, porque se acabó el opresor, terminó el cínico, y serán aniquilados los despiadados para el mal, los despiertos para el mal, los que van a acoger a otros en el hablar, y con trampas al que defienden en el tribunal, y por nada hunden al inocente. Mire, todo eso que ha creado la sociedad del ser humano. Eso es lo que se verá, ¿qué? Transformado. Y en la medida en que se ha transformado el corazón del ser humano, en esa medida, tercer aspecto, en esa medida será una sociedad distinta. Si se transforma el corazón del ser humano, y se transforma la realidad humana, pues entonces también eso se verá reflejado en una sociedad particular. Ahora, ¿qué se requiere para ello? Pues nos lo dice hoy el texto del Evangelio de Mateo. ¿Qué se requiere? Dos cositas, y vamos terminando. Se requieren dos cosas, dos aspectos, dos elementos. Un primer elemento, un reconocimiento de lo que es la persona de Jesús. Un reconocimiento de lo que es la persona de Jesús. Dice el texto, que dos ciegos siguen a Jesús. ¿Y lo siguen hasta dónde? Hasta la casa. Y una vez le dice, ¿cree que puedo hacerlo? Esa pregunta también implica un reconocimiento de lo que es la persona de Jesús. Yo reconozco a la persona de Jesús. Lo reconozco por lo que Él es. Y por supuesto, por lo que Él hace. Reconozco a la persona de Jesús. ¿Qué implica eso? Estamos, son dos cositas. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica? Que yo tenga la capacidad de escuchar a Jesús. Escucharlo. Escuchar su palabra. Por eso es que el profeta Isaías va a decir que, que el oído del sordo se abrirá. Y el ser humano podrá, ¿qué? Escuchar. Y por eso la palabra, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel. Yo lo reconozco. Pero no solo reconozco. O más bien está articulado ese reconocimiento con qué. Con escuchar la propuesta de Jesús. Escuchar la propuesta de Jesús. Cuando yo lo reconozco. Y escucho lo que Él me está proponiendo. Segunda cosita. Creo en la persona de Jesús. Y es lo que está diciéndole. Lo que le está diciendo Jesús a los discípulos también. ¿Crees que puede hacerlo? Contestaron. Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo. Que os suceda conforme a vuestra fe. Lo reconozco y lo escucho. Y de ahí surgiría un qué. Un creer en Él. ¿Qué significa lo que estoy tratando de decir? Para que nuestra realidad cambie. Para que se crea algo distinto. Para que exista una transformación verdadera. Verdadera en el mundo. Requiere que el ser humano. ¿Qué? Abra. Su corazón. A la escucha de la palabra. Abra su corazón. ¿A quién? Al Señor. Abra su corazón para Dios. Abra su corazón a Él. Y comience a creer en Él. Es decir, emprenda un camino. Emprenda el camino del hombre creyente. Emprenda la adhesión a la persona de Jesús. Emprenda ese camino. Creer es eso. Que es el que yo tengo la capacidad de reconocerlo, de escucharlo. Y entro en ese proceso de transformación, de adhesión a la persona de Jesús. Me adhiero a la persona de Jesús. Uno mi corazón a la persona de Jesús. Si yo quiero una transformación profunda de la realidad. De mi realidad. De la realidad de esta nación. En otras palabras. Esto no se transforma con discursos. Esto no se transforma. Y no quisiera... Tocar cositas por ahí. Eso no se transforma así. Eso no se transforma. El mundo no se transforma con buenos propósitos. Porque es que lo interesante del profeta Isaías. Y no quiero devolverme. Es que en una u otra manera. Él saca... Él saca a la luz. Lo que está oculto. Él saca a la luz lo que está oculto. Lo que en verdad estaba ahí. En lo profundo. Lo saca. Que es en últimas. Lo que va a hacer. Que se permee y crea ese tipo de realidad social. Es decir. Lo que estaba allá en lo profundo del corazón. Que permea y que lleva al ser humano a obra. De esa manera. Isaías lo saca. A la luz pública. Y dice. Mire. Lo denuncia. Mire. Es que esto es lo que está sucediendo en el interior del ser humano. ¿Y por qué? Porque esta sociedad es reflejo de lo que está pasando en el interior del ser humano. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Lo que vemos en la sociedad, en la realidad, es un reflejo de lo que acontece en el corazón. Por eso, si yo quiero transformar la sociedad, lo que tengo que transformar es ¿qué? Pues el corazón. Eso es igual que de pronto... Bueno, yo no soy médico. Pongo este ejemplo. Yo no soy médico. Pero cuando a uno le da fiebre, pues a usted le pueden dar una pastillita. Bueno, claro que bendito sea Dios el hombre que se inventó el ibuprofeno. Porque ese sana toda enfermedad. Toda enfermedad ya la está sanando el ibuprofeno. Porque para todo a usted le da ibuprofeno. Muy bien. Pero bueno. Esa cuñita. Oremos. Ah, y ya no hay. Imagínese. Como dijo un pisco por allá en Venezuela, creo que fue una pisco. Dijo que hay que sembrar muchas maticas de ibuprofeno para que consigamos ibuprofeno. Bueno. Entonces, pero volvamos aquí. Entonces a usted le pueden dar una pastillita para que le baje la fiebre. Y le bajó la fiebre. Y al día siguiente, otra fiebre. Y otra pastillita. Y de pronto se le inflamaron los ganglios. Entonces le pueden dar un desinflamante. Pero ese es el problema. No, ese no es el problema. Los síntomas que usted tiene es consecuencia de algo que está aconteciendo. Eso es lo que quiero decirles. Que el Señor ataca la raíz del problema. Y la raíz del problema es la manera como funciona nuestro corazón. La manera como funciona el corazón. San Pablo va a decir que la palabra de Dios, esa palabra que ustedes y yo escuchamos, obre en nuestro corazón con toda su eficacia. Es decir, la palabra tiene ella misma su propia fuerza. La palabra tiene su propia fuerza. Y cuando yo les estoy diciendo que esa transformación del corazón del ser humano se logra, cuando ustedes y yo reconocemos a la persona de Jesús y la escuchamos, decirle esa palabra cae en nuestro corazón. Tiene su propia fuerza. Transforma nuestra existencia. La transforma. Y desde ahí, yo creo en él. Uno, mi existencia, él. Y ahí es cuando vendrá la verdadera transformación del ser humano. No otra. No en otro lugar. Podremos hacer muchos discursos. Podremos escribir muchos artículos. Eso es igual que un papá. A veces al hijo no se le cambia tanto. Con una emparejada. No. Se le va cambiando. Por supuesto que la emparejada es importante. Eso sí, tengálo por seguro. Pero se le va cambiando con el testimonio. Con la manera de ser y de obrar de él. Pues que el Señor nos ayude. En este tiempo del Adviento. Descubre que el Señor viene. Que el Señor se acerca a nosotros. Y que estamos llamados a dejarnos transformar el corazón por él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Hijo y al Hijo. Gracias.